Mi nombre es Cristina Pinedo López y yo soy la instructora de estilismo. Ahorita están en el curso de aplicación y decoración de uñas de acrílico. Lo que están realizando las chicas es una práctica de uñas de acrílico en donde están manejando los encapsulados. Encapsular decoraciones, diferentes diseños. Están aprendiendo a realizar las gamas completas, es decir, lo de una manita y que los colores combinen con las decoraciones. Y van a trabajar también lo que es el efecto azúcar. Ya lleva casi un año y de hecho sí han estado aprendiendo las chicas. Se ve luego luego el avance desde que iniciaron al avance que llevan ahorita. Y ya van bien adelante. Ahorita les falta un curso que es el de aplicación de tintes, bases, alaciados. Y aproximadamente ya para terminar lo de la especialidad, sería como por el mes de marzo ya terminaría. Claro, pueden crear su propio negocio, empezar a emprender ellas mismas, trabajar de lo que están aprendiendo y generar obviamente sus propias ideas. Ahorita por lo general nos seguimos manteniendo con el mismo número. Se sigue invitando a la población y obviamente para el próximo curso que va a empezar se les va a hacer nuevamente la invitación por si alguna quiere ingresar. ¡Suscríbete al canal!